¿Qué tal amigos de Pantera? Mi nombre es Silvio Medina, espero que estén pasando un hermoso día. Hoy vengo a presentarles dos artículos que tengo a mi lado derecha y a mi lado izquierda. A mi lado izquierda tengo un maletín para poder transportar una escopeta o carabina. Ahora les menciono cuáles son sus características. A mi lado derecho tengo otro maletín para poder guardar una escopeta o carabina. Por ejemplo en este estado de emergencia que no nos está dando mucho uso. Usted puede guardar su carabina bajo llave. El primer artículo que voy a presentar va a ser el que está a mi lado izquierda. El que está a mi lado izquierda es este maletín que está conformado de aluminio y un plástico no común. Este plástico es duradero y antirrayadura. Como podrán observar no se raya. No se va a rayar es un material duradero. Yo normalmente lo recomiendo para poder transportar ya sea su engreída, que puede ser una carabina o una escopeta. Ojo que este maletín solamente va a ser para carabinas y escopetas. ¿Correcto? Pasamos a los seguros. El primer seguro más importante en este maletín son estos dos seguros. ¿No? Estos dos seguros con contraseña. El único trabajo que usted se va a tomar y va a tener que poner el seguro en cada uno para poder desbloquear el maletín. ¿No? En fábrica te viene lo que es 0, 0, 0 en ambas. Viene 0, 0, 0. Y solamente vas a tener que dar este movimiento una vez poniendo la contraseña. Nada más para poder desbloquearlo. Por último, para poder abrir nuestro maletín, tenemos que ir mostrando la parte derecha e izquierda del maletín para poder abrirlo. Les comento que en esta parte tiene una llave, que son esta de acá. Estas dos llavecitas me permiten cerrar y abrir el maletín. ¿Verdad? Es un seguro. Para mí está mucho mejor ponerle una llave, ya que normalmente en maletines comunes no te traen. ¿No? No te traen esta llavecita. Le voy a enseñar cómo se abre. Ahorita el maletín está abierto. Está sin llave. Yo quiero cerrar el maletín. Me introdujo así la llave. Le doy la vuelta necesaria. Y saco la llave. Ahí ya tengo mi maletín asegurado. Yo quiero levantar la perillena, me permite. En este caso yo quiero abrir el maletín. ¿Por qué? Porque ya hemos abierto los dos seguros que tienen contraseña. Pongo la llave. Giro. Saco la llave. Y ahí recién puedo abrir el maletín. En ambos lados. Tanto como el de acá. Tanto como el de acá. Tanto como el de acá. Es el momento de abrir nuestro maletín. Tengo una Hapsan de modelo Optima. Calibre 2. ¿No? Está en perfecto estado. Es muy bonita. Escopeta. No es tiro por tiro. En sí el maletín, mis amigos. El maletín te trae con doble. Es acolchonado. Es bien acolchonado. Eso quiere decir que por más que el maletín, por ejemplo, se te caiga. Se te caiga, ¿no? De la mesa al piso. O pase cualquier accidente. No va a sufrir ningún daño el armamento. Porque te viene el doble colchón. Tiene el primero. Y el segundo que está en la parte de adentro, ¿no? Es un doble colchonado. Es bien resistente a los golpes. Al igual que en la parte de arriba, también. Les acabo de mostrar, mis amigos, la parte externa e interna del maletín. ¿No? En sí, mi estimado, este maletín es perfecto para transportar tu carabina, tu escopeta, una R15, una cesta Scorpion. Uno que tenga el rango de esta carabina, ¿no? Lo tanto que sea largo y ancho. ¿No? En sí es bien segura. Porque te cuenta con los seguros con llave. Y también te cuenta con el seguro con cuatrasería. En sí, yo lo recomiendo mucho. Es un maletín perfecto para transportar su carabina o escopeta. Amigos, previamente les acabo de mostrar un maletín para poder transportar tu carabina o escopeta. Ahora les voy a mostrar un maletín para poder guardar tu armamento por temporada. Y este es el maletín del que les estaba hablando. Del marca Warforce, al igual que el maletín anterior. La diferencia es que este maletín es del modelo Legacy 52C. En este modelo, mis amigos, cuenta con 12 rojos. 12 rojos que son accionados con una llave. Sí, es más simple que el anterior maletín, pero es bien seguro. Ahora procedemos a abrir el maletín. Nos ponemos la llave de esta manera y giramos. Sacamos la llave. La vamos a hacer rojo. Ponemos la llave. Giramos y sacamos. Con la vez quitado el seguro, abrimos el maletín y nos damos cuenta que la carabina se guarda totalmente desarmada. En este caso, nosotros hemos guardado los cartuchos. Pero esto es opcional. ¿Por qué? Porque si usted cuenta con una carabina que cuenta con caserina, se puede guardar de forma ordenada sus caserinas. También nos damos cuenta que el material del maletín interno trae un material tipo gamuso. Y como les mencioné, este maletín me permite guardar mi escopeta o carabina por tiempo prolongado. Más que todo por el tema de cómo se guarda y por los materiales que conforma este maletín. Así te permite guardar tu escopeta por mucho tiempo sin que sufra ningún daño alguno. Y bueno amigos, estos son los dos maletines que les quise mostrar el día de hoy. Para mí fue muy interesante poder mostrar este maletín. Más que todo para ustedes que les gusta transportar o guardar su armamento. Los pueden encontrar aquí en Pantera. No se olviden de darle like y compartir este video. Y comentenme que otros artículos les gustaría que les mostremos en una próxima ocasión. Muchas gracias por ver este video y conmigo será hasta una próxima oportunidad.